¡No hay nada mejor en una tarde navideña que colorear un dibujito! ¡Mirad qué chulo me ha quedado! ¡Soy una profesional! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me habéis cubierto! ¡Oh no! ¡No tengo escapatoria! ¡Menos mal! ¡Holi! Si has llegado hasta aquí, ¡suscríbete! ¡Déjame un like que me ayuda mucho! ¡Y sígueme en todas mis redes sociales! ¡Gracias! ¡Toma! 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 ¡Qué divertido! ¡Toma! ¡Toma! ¡Este juego de Spider-Man es brutal! ¡Me encanta ser el hombre araña! ¡Un momento! ¡Toma! ¡Toma! ¡Un momento! ¡Tengo una idea! ¡Toma! 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 ¡Toma No puedo parar de reír ¿Con qué esas tenemos, eh? Mira, mira, ¿qué te parece este dibujo? Esta eres tú Y estas son... ¡Muy más! ¡Oh, my God! ¡Cómo pita! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No puedo parar de engancharme! ¡Ay, ay, 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 papi! ¡Ayúdame! ¡Pika! ¡Pika!